Música Mi amigo Jorge te lleva a una vida canalla Sus ilusiones, un buen culo y una raya Un día viendo cebras, se relamió Culos y rañas, justo lo que quiero yo Recuerdo a Arantxa y su obsesión Un tío que en la cama sea todo un león Dime que una tarde viendo la voz Comprendió que lo suyo era el cabalón Sea cual sea auténtica obsesión En la posibilidad de la solución Crees que Andrés tenga una mente enferma Pero le gusta ver muchas piernas Lo ideal para el colega 3 Es enrollarse con la hebra de un pie a pie Y hasta el diablo se dio cuenta Tras milenios de tentar Que más que una persona Nos provoca un animal Traigo a que cerrar Cuentas al diablo y disfrutarás Puede que a lo tuyo, aunque suene raro Sea un animal Cuentas al diablo y disfrutando minusc последientos Adiós. Ana me dijo, yo solo disfruto Cuando estoy adquiriendo el sexo en grupo Después de estar casada varios años Ahora es feliz, se ha comprado un rebaño Sea cual sea, auténtica obsesión En las dos filas está la solución No hay por qué cerrar Cuentas al diablo y disfrutarás Puede que lo tuyo, aunque suene raro Sea un animal No hay por qué cerrar Cuentas al diablo y disfrutarás Puede que lo tuyo, aunque suene raro Sea un animal